Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, para la gente que no me conozca y bueno, hoy hemos llegado ya a 5.000 suscriptores, bueno, llegamos ya hace unos días, pero hoy he hecho el vídeo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en este especial 5.000 suscriptores? El día miércoles, este miércoles de esta semana, a las 6 de la tarde en España, pondré la zona horaria, en Eus West vamos a jugar un especial, ¿vale? que es mi equipo contra el equipo de mi novia, es decir, ¿cómo lo haremos? Haremos un directo, meteremos gente, los 8 primeros que se metan, participarán en un equipo y en otro, esto lo haremos por fuera de diversión y lo haremos para echar un buen rato, pero la gente de ENA también dirá que ellos quieren participar, tengo todo pensado, para los ENA tengo un evento especial pensado por mí, como sabéis no puedo jugar mucho en ENA porque no me va bien, pero ellos no van a ser menos, ¿no? Bueno, nosotros en ENA a las 6 de la tarde, como he dicho, haremos el especial 5.000 suscriptores, que es una partida junto con mi novia y conmigo, yo en un equipo y yo en otro, y en ENA haré un evento especial para ellos a las 11 de la noche, en España, tenéis las zonas horarias abajo en la descripción, y recordad, bueno, que es un placer realmente hacer vídeos para vosotros, quiero comentaros que, bueno, estoy muy emocionado, ¿no? De haber llegado a 5.000 suscriptores y no voy a dejar de hacer vídeo, y bueno, pues espero que os guste esta idea, recordad darle a like, y bueno, pues nos vemos el miércoles en el directo de los especiales de 5.000 suscriptores, muchas gracias por verme y un saludo.